El día de hoy aquí en Enfocados y Paco Palencia nos acompaña el día de hoy en vivo y en directo. Paco, nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Edi. Feliz. Rafa. ¿Cómo estás, Ciro? Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Con mucho gusto de saludarte. ¿Consideras que Pumas es favorito para eliminar al equipo de Monterrey? Sí. Fíjate que es una excelente pregunta. Yo creo que Pumas apuesta últimamente por organizarse bien con su línea de cinco o de tres, como le quieras llamar, con tres en medio y dos adelante. Pumas apuesta porque no le marca en gol. Si bien es cierto que terminó bien la temporada, solo muy pocas veces ha marcado más de dos goles. Entonces, creo que si Pumas apuesta a estar ordenado, puede contragolpear a Monterrey. Monterrey, si se pone las pilas y juega como jugó contra Tigres y como acabó la temporada, cuando sus jugadores de peso, como Lucas Ocampo, Oliver Torres, Seambres y Juan Cortizo, cuando entra, Ambriz, adelante Berterame. Cuando hay esa capacidad de jugadores que tiene y están con una intensidad alta y una tensión alta, le pueden hacer mucho daño a Pumas porque Pumas te puede dejar la pelota. Y cuando le dejas la pelota a este tipo de equipos, te pueden hacer mucho daño. Paco, es la segunda liguilla consecutiva sin un solo técnico mexicano. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí tienes a Chalicia, a Rafa, que creo que opinan igual que nosotros. Yo creo que cuando se nos da la oportunidad de algún equipo, hay los equipos que se nos dan, se nos dan sin muchas armas y sin muchos argumentos de tanto talento como se les dan a otros extranjeros. Entonces, sí creo que se nos menosprecia de alguna manera porque también hay muchos que han venido aquí y no ha pasado absolutamente nada. El entrenador de León, el Bava, te puedo dar un ejemplo por darte uno, que no pasa absolutamente nada y llega a lo mejor Berizo y le cambia con el mismo plantel la cara a León. Yo creo que si Chelys o el mismo Rafa Puente, hijo de Rafa, hubieran tenido otros equipos con mayor calidad de jugadores, creo que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero sí creo que muchas veces no nos dan las herramientas necesarias como para poder competir y se te exige igual que si te dieran un equipo de mayor jerarquía. Paco, gusto en saludarte. Darío Verón, Israel Castro, Martín Bravo, Leandro, con la dirección de Memo Vázquez y contigo en punta, formaban parte de aquel Pumas que fue campeón por última vez en el clausura 2011. Te pregunto, ¿qué tenía aquel Pumas del 2011, ya pasó un rato, que lo llevó hasta lo más alto y que ha faltado en estos tiempos? Bueno, ya mencionaste a muchos jugadores ahí que eran extranjeros. Creo que tenía una amalgama muy interesante de gente como ella, pero también de gente de cantera. Tenías a gente picolina, a Geu, a Chispa, a Toledo, tenías a muchísimos jugadores, a Pablito Barrera, que eran de cantera. Y para mí lo más sobresaliente de los campeones que han sido como Cruz Azul en mi época, ese Pumas que me tocó, ha sido esta combinación de gente de cantera que siente la camiseta, que sabe lo que es representar ese mismo equipo, tanto en ese momento Cruz Azul como ahora, y en su momento Chivas y América también en algún momento. Entonces creo que es una combinación de jugadores que salen de cantera con calidad y que se les dé la oportunidad y darles la continuidad amalgamada con gente que viene de fuera, llámese extranjeros o mexicanos buenos que tengan esa capacidad de identificarse bien con el club en el que están. Porque la directiva, uno de los trabajos que debe de tener es saber qué estilo de juego y qué identidad tiene tu equipo. Y si tú lo manejas de esa manera, sabes a qué entrenador debes de traer y sabes a qué jugadores debes de traer para que puedas dar resultados. No nada más traer al jugador que está de moda, porque el jugador de moda puede ser ave de paso, pero a lo mejor no se identifica con tu forma de jugar. Y me parece que eso es lo más importante que pasó en esa época, que Mario Trejo supo identificar qué jugadores venían, qué jugadores sabían identificarse con el club y un poco la identidad y la personalidad que teníamos para venir a jugar con Pumas y que de alguna manera se uniera y se identificara con la identidad del club. Paco, buenas tardes, soy Chelis y un gusto saludarte. Para el fútbol mexicano, hablando del fútbol mexicano, para nosotros, para los entrenadores, yo prefiero mejores directivos que mejores jugadores en el equipo. Mejores directivos que mejores jugadores. ¿Tú qué prefieres? Fíjate que la pregunta es bien interesante porque yo creo que va primero tener un buen directivo para que pueda fichar buenos jugadores. Entonces, si un directivo sabe perfectamente la identidad, como lo dije la vez pasada, la pregunta pasada, si tú sabes como directivo qué requiere el club, vas a fichar buenos entrenadores y vas a fichar un buen jugador. Entonces, y aunque los entrenadores ya sabes que o nos vamos o nos echan, ya vas a dejar un legado o una base de jugadores interesantes como entrenador. Pero me parece que hay que priorizar tener un buen directivo. Gracias. Sí, Ciro, adelante. Sí, Paco, yo quisiera salir del tema Pumas. No sé si tú vayas a decir... Adelante, adelante, Ciro, no. Porque vaya, ahora que decía Beto, voz acreditada para hablar de Pumas, para hablar de un montón de temas también, porque son las grandes. Y acabamos de ver el inicio de los cuartos de final. Yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que más te sorprendió de los dos punteros que ayer fueron derrotados en el arranque de los cuartos de final? Hola, Ciro, qué un placer saludarte. Mira, lo que más me sorprendió fue la baja intensidad, la baja tensión con la que jugó Cruz Azul y con la que jugó Toluca. Me parece que al venir de jugar de un play-in o repechaje, como se nos llamaba en nuestros tiempos, con estos partidos continuos que traía Tijuana y América, traen mejor ritmo, traen esa tensión, esa intensidad, esa activación de saber que se están jugando el todo por el todo. Toluca y Cruz Azul, a lo mejor el palón este, dijeron, bueno, a lo mejor yo voy a sacar un buen resultado, voy a tener un poquito la pelota. Y yo lo que vi ayer, por parte más de Cruz Azul, de esa soberbia, esa falta de estar activo, de ir a las pelotas con esa gran intensidad. Ese exceso de confianza que mostró, por ejemplo, la defensa de Cruz Azul al hacer el fuera de juego, cuando tiene la pelota controlada de un rival, y levantar la mano y saber y creer que va a estar en fuera de juego. Lo de Piovi, que quiere, en lugar de despejar la pelota y ser contundente, la quiere jugar y no le pega bien. Lo de Jorge Sánchez, me parece que todo eso es una falta de estar metido en el partido. Y Toluca, ¿cuántas pelotas lo perdió a la salida? Me parece que eso no se debería de jugar una liguilla como ellos jugaban. Me parece que estabas jugando una pretemporada o la fecha dos del torneo. Y Toluca y América sí que estaban metidos en el partido. Entonces, me parece que fue un exceso de confianza de parte de los equipos el Pobre se perdió en los partidos. Es cierto, indolencia, falta de mayor intensidad, de mayor voltaje, como dice Ciro, efectivamente. Paco, ¿te tocó formar parte de alguna...? Sí, adelante. Yo te apuesto, Chelis, que tú no hubieras jugado una liguilla así. No. A mí me hubieran descendido antes. ¿Cómo? No, pero así no, 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 no. Tienes que tener respuestas. Si no tienes respuestas y no hubo respuestas. Sí, sí. Oye, Paco, ¿te tocó formar parte de alguna remontada como la que está obligado a hacer Cruz Azul frente al equipo de Tijuana? Fíjate que yo en mi segundo año nos pasó muy similar esto. El fraco Tena decidió jugar primero el partido como local y luego como visitante, a pesar de que nosotros estábamos mejor colocados contra América, por ahí del 95. Perdimos 0-3 y luego estuvimos a punto de hacer una remontada y perdimos, ganamos 2-0. Aquel gol que casi mete Calucha, que pega en el palo, que era el final. Estuvimos a punto de hacerlo. Yo no lo veo tan descabellado porque si marcas un gol en el primer tiempo, tienes todavía 45 minutos más para poder remontar. Pero sí es necesario que marquen un gol inmediatamente en el primer tiempo. Es muy cierto para mantener viva la esperanza. Paco, qué gusto nos da siempre saludarte. ¿En dónde te encuentras ahora mismo? Aquí en Barcelona. En Barcelona. Están aquí en su casa cuando gusten que vengan por acá. Pues en diciembre, puede ser. En las fiestas decembrinas, Paco. Te caemos, Paco. Al rato nos vemos en el Botafunero. Perfecto, el gatillero. Paco Palencia, muchas gracias, Paco, por enfocarte con nosotros el día de hoy. Un placer, un abrazo y un placer saludarlos a todos. Igualmente, Paco, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Martín Ancelio. Gracias. 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 Gracias.